La cuestión de tiempo, Macdu, y este es el remix, un lugar, un momento, Tani Lux. Conozco tu debilidad, plan B. Cómo haces para envolverte, si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto, un mirada y la unión de sentimiento. Como un ángel que me dejó, tengo un secreto. Tengo un secretito entre tú y yo. Tengo un sentimiento, como un ángel que me dejó. Para ella soy su loco porque yo le enfoco, me la llevo al oscurito para que se sienta mi trozo. Con mi ritmo yo la rozo para que se encienda y me dé de su coso, coso. Estoy viendo a tu cara. Tu mirada me dice una cosa, tus labios me dicen me aman. Mi mente me dice una cosa, que quiero hacértelo en mi cama. Lo nuestro es seguro, pero en secreto. Lo hacemos calladito, siempre el secreto. Lo hacemos calladito, siempre el secreto. Tengo un secreto. Tengo un mirada y la unión de sentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto. Tengo un mirada y la unión de sentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que se va por dentro. Lo quede sin cara. Así solo lleto. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos. También tu piel te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver. Juntito, solito nos vamos a complacer. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos. También tu piel te quiero completa. Juntito, solito nos vamos a complacer. Es un secreto, de un mirada y la mía, un sentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de un mirada y la mía, un sentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de un mirada y la mía. Gracias por ver el video.